Ya es mucha lotería. Bueno, que se lo tome como una transición en esta temporada. Le queda todavía el Mundial, no están en los Juegos Olímpicos. Y es el turno ahora de la eslovaca Nicole Rajikova. 18 años, primer europeo también para ella. Entrena con Igor Krokavik en Hackensack, es de las patinadoras que tiene que tener origen eslovaco, puesto que ya ha nacido en Estados Unidos y vive en Nueva York. Con la banda sonora de la película Gentle. ¡Triple-tou, doble-tou! ¡Triple-tou, doble-tou! ¡Triple-tou, doble-tou! Trique Salkov, un poderoso en el salto. Trique Salkov, un poderoso en el salto. Trique Salkov, un poderoso en el salto. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Trique Salkov, un poderoso en el salto. Poderosa técnicamente. Hemos visto el doble axel que ha hecho impresionante, con un deslizamiento y una recepción muy seguras. Muy bien, Nicole Rajikova. Se nota que vive y entrena allí, que prácticamente yo creo que es más estadounidense que eslovaca, quizá porque no pueda competir por Estados Unidos. Lo haga por algún familiar o algún antecesor que tenga y que le permita competir. Competir, como pasó con Anet Dirti, me acuerdo que Dirti, cuando no podía competir por Alemania, se convertía en Anet Dirtoba y competía por la República Checa. El Salkov, poderosísimo. Qué bien ha marcado la pirueta al techo. Obligatoria también el programa corto en la categoría femenina. El Salkov, poderosísimo. Muy bien. No va a tener problema. Ha hecho un buen trabajo, buen programa. El fondo que hay detrás es la catedral de San Esteban de Budapest. Seguramente estará hablando el entrenador en checo, pero ella... Técnica 26-32, presentación 22, con puntuaciones todas por encima de 5,5 en la parte de los componentes, en el patinaje, en las transiciones, la coreografía, la interpretación y el patinaje en sí. Y aquí se mete con esta tercera posición dentro de las clasificadas. Y a medida, como ven, que van pasando... Se va.